Cementar, cementaré, lo viño de clarear En tanto no puedo medir, un menino, un bello y un cantar Cementar, cementaré, lo viño de clarear En tanto no puedo medir, un menino, un bello y un cantar Cementar, cementaré, lo viño de clarear En tanto no puedo medir, un menino, un bello y un cantar Cementar, cementaré, lo viño de clarear En tanto no puedo medir, un menino, un bello y un cantar En tanto no puedo medir, un menino, un bello y un cantar Cementar, cementaré, lo viño de clarear En tanto no puedo medir, un menino, un bello y un cantar En tanto no puedo medir, un menino, un bello y un cantar Cementar, cementaré, lo viño de clarear En tanto no puedo medir, un menino, un bello y un cantar